¿Puedo decir que lo hago? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el segundo módulo del día de hoy, que lleva por título Efectos Regionales de Políticas Migratorias Nacionales, el caso de la inmigración haitiana a México, y va a estar a cargo del doctor Meroné. El doctor Meroné es doctor en Estudios de Población por el Colegio de México, maestro en Población y Desarrollo por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Universidad Estatal de Haití, y es titular de una licenciatura en Comunicación Social de la misma universidad. Su interés de investigación gira en torno a la intersección entre la migración y los mercados de trabajo, en específico investiga la integración de las poblaciones de origen extranjero en los mercados laborales de países de recepción. También está interesado en la migración haitiana en América Latina y el Caribe, especialmente en República Dominicana, Brasil, Chile y México. Otros temas que también son propios de su investigación son los procesos familiares, la educación, discriminación social y segregación espacial. Ha trabajado como asesor estadístico y geógrafo en el Consejo Nacional de Población y es investigador asociado en el Colegio de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Bruno, por haberme invitado en primer lugar. Y gracias por este espacio, por la oportunidad de poder compartir un poco de mis investigaciones y reflexiones también. Y en este caso hoy, alrededor de las políticas migratorias, que es uno de los temas que más he trabajado, la cuestión de la migración. Y sobre todo la migración haitiana, como ya lo dijiste, en diferentes países ya de la región. Pues muchas gracias también a ustedes por venir. Estaba diciendo cómo le hicieron para tener a tantas personas en verano además, en periodos vacacionales. Pero bueno, muy bien. Es un placer estar hoy con ustedes. Entonces, no voy a hacer más preámbulos porque me gustaría ver todos los puntos que traigo para hoy y es bastante. Y además, tener también espacio para interacciones, para preguntas, para dudas. Entonces, ya voy a parar el preámbulo aquí. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar, pero me voy a estar moviendo porque voy a necesitar utilizar un poco el pizarrón. Pero también tengo una muy pequeña presentación. Yo no diría que es una presentación en sí, sino es una parte de la presentación que no quería escribir porque yo sé que esto llevaría mucho tiempo. Entonces, muchas gracias. Entonces, ya están en PowerPoint, así podemos ir más rápido y no tendré que escribir esas cosas. Pero yo sé que también tal vez necesitarán apuntar algunas cosas. No sé si tienen la, deben tener, yo asumo que tienen la lista del correo de los participantes. Así que después si les puedo enviar esto también por no estar demasiado tiempo tomando notas. ¿Está bien? Bueno, y tampoco voy a tener mucho tiempo, bueno, voy a tener ningún tiempo para hacer presentación, para preguntar de los nombres. Perdónenme, porque el tiempo es muy corto. En el periodo ya cuando abrimos el periodo para, el tiempo para tomar preguntas, dudas, etcétera, etcétera, no voy a poder decir nombres, voy a decir muchacho, muchacha o alguna forma. Perdónenme, porque no tenemos suficiente tiempo para hacer la presentación. Y además, con un grupo muy grande, si haríamos esto, tomaríamos mucho tiempo. Me voy a pasar por aquí para poder usar el pizarón. Y además, yo me conozco, yo podría hablar demasiado. Entonces, traigo unas notas mías para no salirme demasiado, aunque sí, podría salirme un poco a veces. Bien. Bueno, el tema es, son los efectos regionales de políticas migratorias nacionales. Y para ver este tema como un caso concreto, vamos a ver la migración haitiana, quiero decir reciente, pero a mí mismo a veces me causa inconformidad decir reciente, pero quiero llamarlo mejor oleada de 2016 a México de Haitianos. Lo vamos a ilustrar con este caso, pero también hablaremos de algunos otros casos que nos van a permitir ver cómo se materializa este tema de efectos regionales que vamos a estar hablando. Ahora, la primera cosa que tenemos que ver, o primer, ya vamos a decirlo, llamarlo concepto que tenemos que entender y comprender, es un concepto que causa mucho también, a veces hasta polémica, es el concepto de sistema migratorio. Ya no tenemos más pausas, ¿verdad? Ya no. Sistema migratorio. Ya me habían dicho que ustedes son personas que están en el tema, el tema de migración, seguro saben de un sistema migratorio. ¿Sí? ¿A quién me podría decir algo sobre el sistema migratorio rápido, en algunas palabras? ¿Qué es un sistema migratorio? ¿Alguien? No tengan miedo, no sean tímidos, el que debería ser tímido soy yo, porque yo estoy enfrente de todos ustedes, pero no mucho. ¿Sí? A ver. No, ok. Nadie se anima. A lo mejor más adelante en otro tema. Sí. Al principio dije que este causa como polémica, porque no tiene una sola definición, no tiene una sola manera de verla, pero vamos a empezar así. Vamos a empezar a ver un sistema migratorio como un grupo de países que están relacionados entre sí y que dentro de muchos otros elementos que comparten, comparten una, comparten, vamos a decirlo, flujos migratorios. Pueden compartir, obviamente, otros elementos, pueden compartir, tal vez, un idioma, por ejemplo, pueden compartir, pueden estar en un sistema económico más largo, pueden estar en un sistema de integración económica o inclusive política, eso aparte, pero lo importante para nosotros en la cuestión del sistema migratorio es que estos países están, tienen este elemento que es muy importante. Ahora, muchas, muchas definiciones. Vamos a empezar con uno de arrancó, no viene en las lecturas porque me limitaron a cinco, pero también espero, también con sus correos, poderles mandar una bibliografía más extensiva en donde tienen otros documentos, ¿sí? Una definición de arrancó dice que un sistema migratorio es una asociación relativamente estable de países receptores con un número de países de origen de migrantes. Entonces, en la definición de arrancó, lo importante, países receptores de migrantes, que están asociados con países de origen. y comparten dentro de otros vínculos un cierto número de personas, o sea, flujos migratorios más o menos estables. Entonces, esto es muy importante, parece que no tenemos moda, ¿sí? Si me apoyan con él. Gracias. Ajá, que comparten esto. Pero esto es el concepto mismo del sistema, es mucho más largo porque, mucho más amplio porque ven no solamente lo que pasa actualmente entre los dos países, entre esto de compartir flujos migratorios, ven también por qué comparten estos flujos, porque tienen un flujo, los flujos más o menos estables de personas. Y para eso van hasta a hablar, algunos autores van hasta a hablar hasta de dependencia entre los países, van hasta a hablar de un pasado colonial, de un patrimonio colonial, que tienen en donde países que fueron colonizadores, países que colonizaron a otros, en la actualidad sus antiguas colonias ya les están mandando inmigrantes. Y otros hablan de como una, muchas gracias, de una respuesta de la historia, ¿sí? hacia lo que antes en el pasado había, de que había una cierta explotación de unos países que eran colonias en ese momento y que ahora la historia les está cobrando de cierta forma con la migración. Esto también tiene sus, como genera inconformidades también porque muchas personas dicen, ¿cómo puedes considerar la migración como una forma de cobrar la explotación que países vivieron? Entonces, está, vamos a decir, este debate, ¿sí? Pero lo que nos interesa ahora, a mí, lo que me interesa transmitir hoy, es que el sistema migratorio va más allá de estos, un país o unos países receptores frente a unos países de origen. Para mí va más allá de esto. Lo que tenemos más bien en un sistema migratorio, desde mi perspectiva, es que tenemos claro a un grupo de países que tienen, claro, que tienen esos vínculos de todo tipo y dentro de ellos migratorio, flujos migratorios. Vamos a considerar estas, estas bolitas como, como países. Y estos, no son flechas, estas líneas como los vínculos que comparten entre ellos. Y entre estos vínculos, tantos vínculos, están los flujos migratorios que pueden tener entre sí. Pero para mí, el sistema migratorio incluye a estos países que tienen estos vínculos, vamos a decir, directos o indirectos. Por ejemplo, si tengo A y C aquí, puedo tener flujos que van a ser, pero que pasan por B y que B lo voy a considerar como transitorio, para países de tránsito. Entonces, tengo a países de origen, tengo a países de tránsito, tengo a países, no me gusta mucho llamarlos países de destino, más bien me gusta más llamarlos de llegada. ¿Sí? Y luego en las preguntas, si queremos, podemos retomar este tema. ¿Por qué? Porque me gusta más decir llegada que de destino. Entonces, tengo en el sistema no solamente asociaciones bidireccionales entre uno y uno, pueden ser entre uno y uno, pero también pueden ser a través de uno o más, porque no siempre va a ser un solo país de tránsito. Pero además de esta relación que tengo adentro, yo pienso que también están algunos otros países que están en la periferia de este sistema, que no están directamente en un sistema al lado, pero que en algún momento pueden entrar a formar parte de este sistema que está adentro. O sea, que pueden entrar dentro de esta línea, o pueden ya desde afuera jugar un papel importante en lo que va a pasar aquí adentro. Entonces, es más complejo que una relación, como la definición de arranco con la cual partimos, de una relación de intercambio de personas, de flujos de migrantes, entre un país de origen y otros países de destino. Entonces, tenemos que verlo ya un poco más amplio. Con los países de tránsito, que pueden ser uno solo, pero que pueden ser más que uno. Y de los países que están regularmente afuera de este grupo que tienen estas relaciones, pero que en determinado momento pueden entrar a formar parte de este grupo, o que desde afuera pueden influir en lo que pasa aquí adentro. ¿Está claro todo eso? Bien. Ahora, ¿qué hay además, para entender este sistema, qué hay adentro? ¿Sí? ¿Qué hay adentro? Pero, pues, esto también es otro elemento que considero que hace al sistema migratorio más complejo. Es que en las definiciones que la mayoría que existen, pues, nos hablan de prácticamente de tres elementos. De un país de origen, de un país de destino y de los flujos migratorios. ¿Sí? Prácticamente de tres. Pero, considero que va más allá de estos tres elementos. Obviamente, estos son los países, pues, ya vimos, los países de origen, los países de destino y los migrantes. Esto tiene una importancia vital para hablar del sistema migratorio, porque los países van a determinar cierta política frente a la migración. Determinar cierta política. Más adelante vamos a venir sobre qué es lo que estamos diciendo con política migratoria. Pero, bueno, por el momento vamos a quedar así. Van a definir cierta política migratoria los países de llegada. Los países de origen, muchas veces pensamos que solamente los países de destino definen la política migratoria, definen todo. Pero no. Los países de origen también definen. Si no es que hay una política clara de emigración, porque a veces sí lo hay, pero toman medidas, toman acciones que también van a influir en qué es lo que va a pasar con la migración dentro de estos, dentro del grupo de países que tienen estas relaciones. Los países de tránsito también, las medidas que pueden tomar, la política general en un sentido muy amplio que pueden tomar, también va a afectar esto. Las personas migrantes y sus familiares también son elementos importantes dentro de este marco, ¿sí? Porque son ellas que van a tomar, las personas y sus familiares, que van a tomar decisiones dentro de opciones disponibles y restringidas. Las personas, personas, no quiero borrar esto todavía, entonces, solamente aquí abajo. Van a tomar decisiones dentro de opciones que son disponibles, pero estas opciones son restringidas. Las diferentes decisiones que toman cada uno de estos grupos de países, las condiciones existentes, condiciones económicas, políticas, ambientales y demás, y condiciones personales también, van a llevar a las personas a tomar decisiones dentro de las opciones que tienen en su mano, ¿sí? Y estas opciones son restringidas porque no siempre quieres algo y este algo lo tienes a la mano. O puedes tener todos los otros elementos para poder decidir, por ejemplo, migrar a Japón, ¿sí? Puedes tener la visa, puedes tener el dinero, puedes tener, inclusive puedes hablar japonés y sientes que Japón no porque dices, no conozco a nadie en Japón y siento Japón tan lejos que no. Eso es la parte subjetiva, pero tiene un peso importante, ¿sí? Tiene un peso importante. Entonces, las personas también son actores dentro de este esquema que tenemos. Pero no solamente. Tenemos también dentro de un sistema migratorio a organizaciones civiles. Organizaciones de la sociedad civil que apoyan a migrantes o que hacen defensoría de derechos de migrantes. También van a tener un impacto en lo que pasa aquí. Imagínense, por ejemplo, en México, si no hubiera las diferentes casas de migrantes, ¿qué pasaría con los migrantes de tránsito? Si no existieran, tal vez habría otros mecanismos, pero mientras están, mientras existen, tienen un impacto en lo que pasa. Tienen impacto, inclusive, en las rutas. Ahora, uno puede decir, pues, bien, se ponen en las rutas donde saben que ya pasan o que refuerzan las rutas que ya existían. Pero, de todas formas, ahí donde están, ayudan a diseñar las rutas también, ¿sí? Porque si estaba en medio de la selva en donde nadie pasa, pues, dices, ¿esta casa de inmigrante qué hace aquí? ¿Sí? Pero están posicionadas estratégicamente en lugares donde sí pasan. Y como ya ahora están en esos lugares, pues, refuerzan la importancia de esta ruta. ¿Por qué? Porque, pues, ya las personas que van a migrar, como no son elementos aislados, son personas que están dentro de relaciones, que están dentro de todo un sistema, tienen cierta información, ¿sí? A veces no tan correctas, pero sí tienen cierta información, sobre todo de las rutas, las mejores rutas, las que más les convienen, las rutas más seguras, entre comillas. Y donde está una casa de inmigrante, donde está algún albergue, donde pueden hacer una pausa, donde pueden recibir alguna ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las organizaciones también, ¿sí? Están dentro de este sistema. Pero además, dentro de este sistema, existen empresas también. Empresas que muchas veces intencionalmente y otras veces no tan intencionalmente, ayudan a este sistema. Si pensamos, por ejemplo, en un gabinete de abogados que trabajan temas migratorios, que ayudan, que acompañan a migrantes, pues, intencionalmente están dentro y tienen un impacto en lo que pasa dentro de este grupo. Claro, intencionalmente. Pero, ¿qué pasa con un hotel de precio, vamos a decir, abordable, accesible, que está en la ruta? Bueno, pues, tal vez intencionalmente pusieron estratégicamente ese hotel ahí porque saben de las dinámicas, pero tal vez no, puede responder a otro, bueno, la intención era responder a otro tipo de mercado, pero al final de cuentas, pues, ya sirve para este sistema. O que piensan de restaurantes que pueden estar en ciertos lugares estratégicos dentro de este sistema que sirven, finalmente, a las personas que van a pasar, ¿sí? Y otros y otros muchos tipos de empresas, ¿sí? De iniciativas privadas de todo tipo que, en cierto modo, ayudan o dificultan el paso de las personas o, en términos grandes, lo que pasa dentro de este sistema. Pero también tenemos grupos delictivos, grupos que buscan beneficiarse de las personas que pasan por ahí, ¿sí? Los grupos, los coyotes, también determinan lo que pasa aquí, determinan, ayudan, contribuyen en definir las rutas, ¿sí? Rutas que pueden ser, bueno, es lo que venden, las rutas más seguras, más rápidas, ¿sí? Para llegar al lugar donde tú desees llegar. Entonces, ellos también forman parte del sistema. El sistema no es solamente el país de origen, el país de destino, y una relación entre sí. Están también estos grupos. Pero que dicen también de los grupos paraestatales, como las milicias. Milicias que luego dicen, en algunos casos, reemplazar o hacer trabajo que el Estado no hace. Lo vemos en Estados Unidos, en la frontera sur, de milicias que surgen como para llenar un vacío que deja el Estado, según sus discursos. Entonces, todos estos elementos son los que vamos a encontrar y que van a estar en una interacción dentro de nuestro sistema. Ahora, afuera del sistema, vamos a tener a países o a grupos como cualquiera, cualquiera de los actores que ya mencionamos, que están aquí, que no constantemente influyen en lo que pasa aquí, pero que sí, en determinado momento, pueden tener un impacto. Esto lo vamos a ilustrar un poquito más adelante, pero lo vamos a dejar. Por eso no voy a borrar muy rápidamente esto que tengo aquí, este esquema, porque me ayudó. Ahora, un elemento fundamental dentro de lo que tenemos aquí son las políticas migratorias. Las políticas migratorias, vamos otra vez a empezar con una perspectiva, pero luego al final lo vamos a cambiar. Pero es necesario empezar así para poder entender lo que queremos ver y luego ya vamos a nosotros mismos a ver qué es más que esto. Como empezamos con la división de arranco del sistema migratorio, pero vemos que el sistema es más amplio que tener una relación, una dualidad de países. Generalmente, en términos a grandes rasgos, lo que veremos cuando leemos los documentos, los artículos sobre políticas migratorias, una definición que vamos a ver, no en estos términos, pero generalmente así, vamos a ver que definen las políticas migratorias como disposiciones jurídico-administrativas y acciones gubernamentales. ¿Debo escribir esto? Creo que tal vez sí ayuda. Sí, escribo. Un poco. Aquí. Porque si no voy a ir más rápido. Posiciones. Jurídico. Este es administrativo. Es una palabra muy larga, no tengo mucho espacio, entonces. Ok. Y acciones. Gobernamentales. También este es gubernamentales, porque también es una palabra larga. Gobernamentales. Que buscan. Quienes entran, ingresan, entran, ingresan en su territorio. Quienes se quedan. ¿Y en qué condiciones? Buscan determinar. ¿Determinar? Ah, ok. Ajá. ¿Quiénes entran? ¿En qué condición? ¿En qué condiciones? Perdón. ¿En qué centro? ¿En qué condiciones? ¿En qué? ¿Condiciones? Bueno. Ah. Perdón. ¿Qué condiciones? ¿En qué condiciones? Condiciones. Sí. Son, básicamente, disposiciones jurídico-administrativas. Leyes, normativas, resoluciones, órdenes ejecutivas, etcétera, etcétera. Que los países toman, si se disponen, y esto, con estos elementos, con estos instrumentos, buscan determinar quiénes ingresan al país, a mi territorio, quiénes, ¿no? Y quiénes, ¿quiénes se quedan? ¿No? Una cosa es entrar y te quedas por cierto determinado tiempo y te vas. Eso es lo que buscan, ¿no? Y en qué condiciones los que se quedan, en qué condiciones se quedan. Entonces, a grandes rasgos, es lo que encontraremos en la literatura. O sea, no siempre todos estos elementos, a veces más, a veces menos, de las políticas migratorias. Ahora, una forma de ver que esto va más allá de esta definición, es pensar en la naturaleza de las políticas migratorias. Y aquí, es donde quiero entrar a la presentación, a lo que tengo en paro, que no es presentación como tal. Nomás que, parece que nacemos a esta. Ah, sí. Ops, parece muy chiquito. Pero bueno. Es, alcanzo a ver, espero que también las otras personas. ¿Sí, todos? ¿Sí? ¿Alguien tiene dificultad para leer lo que está en pantalla? Ah, ok. Perfecto. Gracias. Eso está bien. Es ver la naturaleza, sobre todo en términos de configuración, cómo se configuran las políticas migratorias. Ahora, un primer caso es que las políticas migratorias pueden parecer explícitas, donde el Estado define explícitamente lo que quiere, lo que quiere en términos de migración. Explícitamente, y eso es lo que hace. Relativamente compactas, de que la política migratoria, si quiero saber de la política migratoria del país X, yo sé que puedo ir a unos cuantos documentos, a la ley de migración, a la ley de naturalización, o desde su constitución en algunos casos, y de ahí tengo cuál es la política migratoria de ese país X. La política es compacta dentro de algunos documentos. Puede ser quizá una política activa, que lo están implementando activamente, y ahí sí, yo van. Y, finalmente, unas políticas coherentes que van a lo que se define, la visión que se tiene, los objetivos que tienen, lo que están buscando, es lo que están activamente haciendo en el terreno. Puede ser un caso así. Otro caso, es que la política puede ser implícita. No se expresa, no se plantea así textualmente, esto es lo que queremos. Puede ser difusa, difusa en este caso, quiere decir que están diseminadas, diseminadas, diseminadas en múltiples documentos, en la constitución, en la ley de migración, en algunos países le llaman la ley de extranjería, le llaman, pero también en múltiples otros documentos, ¿sí? Múltiples, múltiples otros documentos, leyes y otros. Más adelante voy a quedarme un poquito más. No activas, que esto es lo que se expresa, ¿sí? O eso es lo que se dice, pero, bueno, vamos a ser un poco laxo, vamos a ser un poco flexibles sobre esto, etcétera, etcétera, ¿sí? E incoherentes, tienen una visión y aplican otra cosa, ¿sí? Las leyes, las disposiciones jurídicas, administrativas, dicen una cosa, pero se aplica otra cosa. Pero, en lo general, en la realidad, lo que encontramos cuando analizamos a las políticas, es el caso 3, es una combinación de las dos anteriores, ¿sí? No se encuentra un país donde, ay, todo es explícito, todo compacto, llegas en unos cuantos documentos, reencuentras, está totalmente activo, incoherente. Puedes encontrar una política muy activa, en donde se están aplicando unas disposiciones bien precisas. Bien, puede ser activa, ¿sí? Pero, a lo mejor, no tan coherente, ¿no? Pueden ser, de cierta forma, para un grupo, pero de otra forma, para otro grupo, ¿sí? Pueden ser muy abiertos para unas personas de algunos países, pero no para nosotros. No es universal. O que puede ser muy activa, pero es una política, finalmente, muy difusa. Entonces, esto nos hace pensar que, ah, entonces, puede ser, puede ir más allá de esto. Ahora, ay, perdón, es el otro. Ahí está. Entonces, es donde se puede ampliar más. Para conocer, realmente, la política migratoria de alguno de estos países que tenemos en este grupo, en nuestra región, ya al final de cuentas, tenemos que considerar también, además de estos instrumentos que conocemos, ya la ley de inmigración, pues como el que dice, pues la estrella, porque dice ley de inmigración, ahí debo encontrar todo de inmigración. Pero, no. Bueno, otros, puede ser resoluciones, puede ser toda la normativa. Debo considerar la ley de naturalización. ¿Por qué? Porque, si es que, ah, puedes venir, pero para tener la nacionalidad del país, tienes que vivir 10, 15 años aquí. Esto te da una visión, un elemento de qué es lo que quieren con la migración. O si te dicen que, ah, pues llegas, después de un año ya puedes acceder a la nacionalidad. O sea, el país que dice que después de un año puedes acceder a la nacionalidad, contra el que dice después de 10 años, están mandando mensajes diferentes. Y puede ser ya un mensaje implícito. ¿Sí? Es donde ya puede ser totalmente así, pero implícito. De que 10 años es que no quiero tanto que tengas la nacionalidad. La ley de refugio, de ácido, ¿sí? Tenemos que ver, importante, la ley de trabajo. ¿Sí? Si permite a las personas inmigrantes trabajar, ¿en qué condiciones? La ley de trabajo es importante revisar. No es una ley de migración como tal, porque dice ley de trabajo, pues quiero ver cosas laborales, pues voy ahí, pero nada de migración. Pero no. Sí, muchas veces en la ley de trabajo pone unas cuotas. Es decir, para las empresas en este país, el 80, 85% de los trabajadores tienen que ser nacionales. Tienen que ser nacionales del país. Pero para acceder a la nacionalidad, tienes que esperar 10 años. ¿Qué estás diciendo? En la ley de naturalización me está diciendo que tengo que esperar 10 años para poder acceder, tener libertad de trabajar. Así que no me consideran como de fuera. No, tengo que esperar 10 años, pero para trabajar, 85%. Entonces, cuando cruzas estos dos, te da un elemento que dice que está cerrando más o menos. No solamente la nacionalidad por una parte, pero también el método de trabajo se está restringiendo. Entonces, la implicidad de la política, pues ahí se ve, cruzando estos dos elementos. ¿Sí? Las cuotas de las que hablé. Pero a veces también las cuotas no son solamente para el mercado de trabajo, para ingresar a empresas, pero también a veces son para organizaciones, para participar finalmente en la vida pública. ¿Sí? Que hay ciertos elementos. Entonces, estos puntos también son importantes para entender la política. La política no es solamente las disposiciones jurídicas que conocemos así, que las leyes que se nombran de esta forma, que pueden estar en otros. También las restricciones a los nacionales por naturalización. En muchos países hacen una diferencia entre personas que tienen la nacionalidad por nacimiento, por nacer en el país mismo, o por naturalización. Y cuando hay cierta restricción para los naturalizados, ahí también está un elemento de la política migratoria del país. En algunos países, por ejemplo, yo que soy de Haití, hasta muy reciente había una categoría muy importante, que es el nacional de origen, el haitiano de origen. Y esta es diferente del haitiano, que no es de origen. ¿Sí? Y para ser haitiano de origen, ahí está el grado de ascendencia haitiana. Los dos padres, ¿no? Los dos padres tienen que ser haitianos por nacimiento. Entonces, esto te da un elemento de qué es lo que piensa el Estado y la sociedad, o uno, o los dos. A la vez, de quiénes son mis miembros y quiénes no lo son. Y quiénes quiero dentro del núcleo, pero quiénes quiero que están como alrededor. ¿Sí? No tan adentro, no tan afuera. Puedes marcar porque si no me pierdo. ¿Sí? Gracias. Entonces, esto te da un elemento. Porque la categoría nacional de origen, cuando existe, muchas veces, no existe porque es un bonito nombre, sino porque tiene efectos, porque da privilegios, porque determina limitaciones a los que no son nacionales de origen. También, a veces, luchamos mucho y con razón por el yusoli, ¿no? La nacionalidad por el simple hecho de nacer en el país. Pero no siempre resuelve todo. Por lo mismo de que si no eres nacional de origen, puede que, aunque nazcas aquí, hay una diferencia. Porque tus papás no nacieron acá. O tus abuelos venían de otro lugar. Y todos estos elementos, pues, te afectan a ti, aunque nazcas aquí en el territorio. Entonces, el yusoli, que consideramos también como un elemento muy importante en la política migratoria, a veces hay que ver más al fondo qué hay detrás del yusoli. Si es un yusoli limpio, libre de trabas, o si detrás del yusoli están otras trabas, elementos que tenemos que ver. Ciertas infraestructuras también, sobre todo en zonas fronterizas, también son elementos que tenemos que considerar dentro de la política. Porque, como pongo la pregunta, que se construyen muros o puentes y carreteras en la frontera. Si hay un muro, expresa cierta idea. Pero si en lugar de muro hay puentes, hay carreteras grandes, aunque generalmente lo que te dicen es para facilitar el comercio internacional, el comercio entre los dos países, pero también da cierta idea de qué es lo que piensan, qué es la visión que tienen de la política. Y personal de las instituciones que se encargan de recibir, atender a los migrantes, quienes son, inclusive el nivel de formación que están interesados a dar a la capacitación que les dan. Pero de entrada, si recibes, atiendes a las personas migrantes con civiles, con policías o con militares, o con una combinación de los tres, estás enviando un mensaje implícito también a cuál es tu posición como Estado frente a la migración. Pero esto, muy rara vez lo vas a ver en algún documento. O qué tan difícil es que los ciudadanos que decían casarse con un extranjero, aquí lo pongo entre comillas, sí, sí, porque aquí quiero subrayar con decir extranjero como ven al otro, pero además lo pongo también en forma de sarcasmo también de que muchas veces lo que se llama extranjero con el término jurídico, pues ya no se aplica, porque si ya se naturaliza no es jurídicamente un extranjero, pero le siguen llamando así, lo pongo así. Entonces, qué tan difícil sea para casarse con un extranjero, como por ejemplo en Emiratos Árabes Unidos, donde es prácticamente imposible casarse con un nacional de este país, porque a menos que fuera en otro lugar, pero dentro del país prácticamente imposible casarse con un emirato que se case con alguna persona de otro país. Los documentos migratorios que te piden y los plazos para hacer los trámites, si te piden, como se está pasando ahora en América del Sur con los venezolanos, te piden ciertos documentos que saben que en tu país por ciertas situaciones es difícil conseguir, pero te lo piden, te están dando un mensaje, que no queremos tanto, tanto que vengas. O los plazos para resolver los trámites, si los plazos son de un mes o de seis meses a un año, te están dando también otra indicación, te están señalando algo con estos plazos muy largos. Inclusive lo puedes extender a cuestiones, por ejemplo, educativas. Si te piden ciertos documentos o no te los piden, también te están dando elementos. O un elemento interesante, si los ciudadanos del país están habilitados o se sienten con el derecho de denunciar a una persona, de denunciar a las autoridades, a una persona, porque es un extranjero indocumentado. Puedo llamar a la policía y digo, aquí tengo, hay un extranjero, un indocumentado que la policía venga y los lleve. Sienten con derecho de señalarte y decir, ah, pues esto es extranjero, tengo unos vecinos extranjeros, bueno, a veces no dicen extranjeros, pero dicen la nacionalidad, unos vecinos haitianos muy ruidosos, ya llamo a la policía para que la policía lo lleve. No tanto porque son ruidosos, porque son inmigrantes, me molestan. Porque si fueran nacionales, tal vez ya va a ir a la policía, pero no para que los lleve, sino para que tomen otras disposiciones. Pero lo hago para que los lleve a su país, que no haga tanto ruido aquí. ¿Se sienten con este derecho? ¿Se sienten con esta libertad de hacer estos tipos de acciones? Esto también, muchas veces no lo vas a encontrar en algún documento, en una ley. A veces sí, a veces no, pero si está en la realidad, es un elemento que debo tomar en cuenta en cuál es la posición del país. La narrativa, el discurso que el personal político puede tener, personal político, pero también religiosos, organizaciones civiles, sindicatos, etc. Bueno, entonces, la política migratoria finalmente es más amplio que esas disposiciones jurídico-administrativas. Es algo que puede ser muchísimo más amplia, muchísimo más implícita, que puede estar dentro de la sociedad misma y que puede contribuir en quienes ingresan, quienes se quedan, en qué condiciones se quedan, o todos esos elementos también son importantes y también forman parte de mi sistema migratorio. Ahora, los efectos regionales de todo eso. Las disposiciones y todos estos elementos que mencioné, que están aquí, aunque sean nacionales, o sea que son propios de este país A, no afecta solamente al país A. Obviamente, el país B, por ejemplo, voy a llamar este D porque ya tengo un B. Vamos a decir que envía migrantes a este país. Las personas, ya vimos que las personas y sus familiares son actores de esto. También van a considerar estos elementos cuando está la posibilidad de migrar. Ahora, no siempre tienen todos estos elementos, claro, pero lo tenemos que ver en largo plazo. A largo plazo, estos elementos van a llegar acá y van a tener algún efecto de quién es el número de personas que van para acá, quiénes, quiénes son, y si vienen para quedarse, o no más si se van para un cierto tiempo. Ahora, personas que salen de A, que van a C pasando por B, pues también van a tener que considerar todos estos elementos que hay en B y determinar si es conveniente pasar de A por B para llegar a C o si en lugar de pasar por B, pasar por E, F, G, H... No, 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 no hay formas, sí, o es tan difícil, no, mejor me hago todo este recorrido para llegar a C, porque las condiciones que existen aquí tienen impactos en lo que hacen. Ahora, unos casos para verlo, antes de entrar en el caso específico haitiano, unos ejemplos rápidos. En 1995, cuando Estados Unidos tomó la ley Pies secos, Pies mojados, frente a los cubanos, ¿qué hace? Bueno, para resumir muy rápido, lo que esta ley hace es que para los cubanos, que las autoridades migratorias de Estados Unidos agarran en el mar, los regresaba a Cuba, pero si ya pisaba en el territorio de Estados Unidos, o sea que Pies secos, ya no los regresaba, ya tenía una consideración para ellos, pero los que en el mar, ya sabemos que Cuba es una isla, que está así enfrente de la Florida, etcétera, etcétera, que también había una crisis de balceros en el 94, que agarran un barco y se van, ¿no? Entonces, si los agarraba en el mar, ya antes de pisar, ya, back, pero si ya pisabas el territorio, ya, ok. Ah, esto es una, vamos a decir, un elemento de toda la política migratoria de Estados Unidos frente a Cuba, era una ley en este caso, pero esta ley que hace no afecta solamente a la migración que recibía de Cuba, pero afectaba a otros países. Por ejemplo, México ganó importancia para migrantes cubanos. ¿Por qué? Porque como si pisaban el territorio de Estados Unidos, ya, ya estaban, otra consideración, pues entonces si pasan por México y cruzan el territorio, y llegan a la frontera norte y logran cruzar la frontera norte y ingresar a Estados Unidos, pues ya beneficiaban de la ley pies mojados, pies secos. Estamos dentro de una, de un sistema en donde una decisión que toma un elemento de este, de este sistema, afecta a otro elemento, en este caso México, pero cuando afecta a México, no afecta a México, a México, al Estado mexicano, pero afecta también a, tiene cierta repercusión, para las rutas migratorias, para las organizaciones civiles que están, las casas de albergues que están en toda la ruta, afecta también a los coyotes que encuentran un nuevo mercado, ¿sí? Afecta también a las empresas, otras empresas que también se benefician de cierto modo de la migración, porque es como un nuevo mercado, por más chico que pueda ser, pero también es un nuevo mercado, ¿sí? Por la decisión que uno, vamos a decir en este caso, A, de Estados Unidos, y C, Cuba, para poner un ejemplo, ¿no? Esto afecta. Ahora, otro ejemplo, puede ser el caso de Ecuador, que en el 2008, el IMI no canceló la visa de turistas, para, en nombre de la libre circulación, libre movilidad humana, canceló la visa para, al principio para todas las nacionalidades, para personas de todo el mundo, pero, conforme pasaba el tiempo, fueron reduciendo, resolviendo, reduciendo, ¿no? Poniendo otras, poniendo un grupo de países en la lista de los que sí necesitan la visa. Pero, de todas formas, cuando empiezan a aplicar esta política, pues, por ejemplo, para los cubanos, en este caso, pues, es otra ruta que tienen también, de agarrar un avión en Cuba, llegar en Ecuador, y de ahí, hacer todo el recorrido, para llegar a la frontera norte de México, cruzar la frontera, y beneficiarse de la ley, de la misma ley, que es mojados pies secos. Esto es como, algo como, este gran recorrido, que diseñé aquí, para llegar acá, cuando Cuba, y Estados Unidos, bueno, Florida en este caso, están a menos de 200 kilómetros, ¿sí? En separación, pero, hagas miles de kilómetros, para remontar, y llegar al mismo lugar que eres, y a veces, muchas veces, hasta Miami, ¿no? Que está, sí, frente a frente a La Habana, ¿sí? Casi. Entonces, esto, afecta, afecta las rutas, otra vez, personas en, organizaciones en Ecuador, en los países que pasan de por medio, en México, obviamente, y Estados Unidos. Otro ejemplo, puede ser, por ejemplo, con el Brexit, para cambiar de continente, ya, con el Brexit, ahora que está, muy de moda, ¿no? Pero, una moda difícil, ¿sí? Que muchos británicos, que hacen, por este divorcio, que se está anunciando, pero, ya está, como que, ¿quién sabe cómo pasar? que toman la nacionalidad irlandesa, para seguir beneficiándose, de la libre circulación, dentro de la Unión Europea, para decirlo, más propiamente, dentro del espacio Schengen, ¿no? Entonces, esta situación, pues, lleva a tomar, otras decisiones, las personas a tomar, otras decisiones, que, de cierto modo, tiene un impacto, sobre, el propio Reino Unido, pero, Irlanda, que tiene una, que, ¿no? Sus nacionales, vamos a decirlo de esta forma, ya se amplían, y, ¿qué efecto que pueden tener, a más largo plazo, dentro de la Unión Europea? O, para tomar un caso, de decisiones, dentro del país de origen, Cuba, otra vez, que, en el 2011, tomó la decisión, de permitir, a las personas, vender sus, inmuebles, sus casas, viviendas, sus, no, pertenencias, ay, pues, es una decisión, que no tiene, nada que ver, con la migración, en primera instancia, sí, cierto, pero, lo que hace, es que facilita, que más personas, pueden tener, mayores recursos, que pueden, utilizar, para financiar, el largo viaje, porque, ya para llegar a Estados Unidos, no es, yo agarré un barco, y ya me llego, no es así de fácil, ahora, no, tienen que hacer, otros, otros caminos, muy largos, como puede ser, por ejemplo, el caso de Ecuador, el poder vender, sus, casas, les permite, tener, mayores recursos, para financiar, estos viajes largos, el viaje, y todo lo que hay, intermedio, pagar los coyotes, pagar documentos, comer, dormir en un lugar, durante, todo el recorrido, entonces, una decisión, nacional, pero que afecta, finalmente, lo que va a pasar, dentro, de estos países, que comparten, esta, esta región, ahora, para llegar al caso haitiano, y llegar, a ver, estos puntos, que dejamos afuera, no los, no los olvidamos, los estados, que están afuera, el caso haitiano, en 2010, muy conocido, el, terremoto en Haití, a 12 de enero, de 2010, pasó, y, no, devastó, y, no, ya todo lo que, lo que saben, del terremoto de Haití, a partir, de, este evento, muchos países, alrededor del mundo, empezaron a tomar, ciertas, vamos a decir, medidas de solidaridad, de muestras, enviar muestras de solidaridad, ¿sí? Y, en la región, sobre todo, en América del Sur, los países, fueron, un poco más allá, en, las, muestras, de solidaridad, a Haití. Y, muy pronto, después del evento, países, diferentes países, de la región, y, sobre todo, los miembros, de la UNASUR, empezaron, a dar, estos pasos, pasos, de todo tipo, pero, para no, explayarme, y, entrar en estos detalles, por el momento, vamos a quedarnos, solamente, en la parte migratoria, los pasos, que empezaron a tomar, fue, primero, regularizar, a todo haitiano, que tenían, en su territorio, en, situación, irregular, pero, como el caso, de Chile, por ejemplo, dieron, un pasito más, además, de regularizar, a las personas, que estaban, en el territorio, en su territorio, además, de esto, facilitaron, tomaron medidas, de hacer trámites, rápidos, para facilitar, la reunificación, familiar, inclusive, el estado, chileno, envió, aviones, a Haití, para traer, a los, a los familiares, en Venezuela, en Chile, que ya, mencioné, en Ecuador, en Perú, en diferentes países, de la región, empezaban, a tomar medidas, de la misma forma, ¿sí? Algunos, de los, de las medidas, son medidas, que ya estaban, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ya la, 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 posibilidad, de viajar sin visa, ya existía, desde 2008, ya lo mencioné, ¿sí? Ya existía, esta, esta posibilidad, lo mismo, en el caso de Chile, también, no se exigía, visas a, a los haitianos, para migrar, entonces, las marcas, de solidaridad, las, estos pasos, que dieron, en la migración, y, la desesperación, también, que existía, después de todo esto, en Haití, después del evento, entonces, esto engendró, todo un flujo migratorio, en, América del Sur, ¿sí? En diferentes países, de, de América del Sur, ahora, vamos a considerar, Haití, como, dentro, dentro de este sistema, ¿dónde vamos a poner esto? no teníamos H, ¿verdad? tenemos H, Haití, y, vamos a considerar, como, ahí estaba aquí, como Estados Unidos, que están, dentro de una, un sistema migratorio, y, este sistema, pues claro, tiene otros países, que ya, están aquí, y, vamos a considerar, los países, de América del Sur, como estos países, que tenemos en la periferia, ¿sí? para ilustrar esto, empezaron a tomar, estas decisiones, a enviar, estas señales, de apertura, ¿sí? hacia la migración haitiana, pero, tal vez, lo que, no anticipaban, es que, muchos haitianos, los iban a tomar, muy en serio, ¿sí? van a tomar, muy en serio, estas aperturas, y que si, los iban, los iban a, aprovechar, inclusive personas, que no estaban, en zonas, que estaban, afectadas, por el, por el, el sismo, ¿sí? muy lejos, fuera de la zona, que también, se aprovechaba, el criterio, de hacer haitiano, yo soy haitiano, no importa, en qué parte, vivía, entonces, tomaban, muy, tomaban, muy en serio, y un país, que atrajo, que sirvió, como el polo, más importante, para la migración haitiana, en Sudamérica, después del terreno, es Brasil, no tenemos un B afuera, no, bueno, vamos a cambiar esto, lo vamos a llamar, Z por el momento, y vamos a poner, B afuera, que vamos a llamar Brasil, perfecto, y se fueron a otros países, pero fueron a Brasil, en cantidades más importantes, por diferentes razones, una de ellas, pues por la economía de Brasil, que en el momento, la economía y el mercado laboral, que la percepción, que se tenía, que Brasil, era una economía emergente, que el mercado de trabajo, es muy diverso, muy amplio, que hay muchas oportunidades, de trabajo en Brasil, y que además, y va a venir, muy pronto, para aquel momento, el mundial de fútbol, y las olimpiadas, de 2014, y 2016, que van a generar, mucho trabajo, en la construcción, que van a construir, muchas infraestructuras, hoteles, que van a construir, estadios, etcétera, etcétera, entonces, Brasil es el país, para migrar, y se generó, una forma, una especie de cultura, de migración a Brasil, dentro de muchas categorías, de la población, pero además de esto, está, el hecho de que Brasil, desde 2014, perdón, ya se había, se había venido, construyendo un lugar, en el cotidiano, de los haitianos, esto a raíz, de la misión, de las Naciones Unidas, en Haití, la MINUSTA, que ya desapareció, pero que tiene, otras enplacentes, no vamos a entrar en esto, ahora, Brasil, tenía el mando, de la misión, de Naciones Unidas, en Haití, y era el mayor, tenía el mayor contingente, de militares, en Haití, además de esto, desde este periodo, Brasil, también mandaba, a Haití, cuando digo Brasil, no Brasil como el Estado solamente, sino que la sociedad en general, sí, a grupos, de organizaciones, organizaciones de sociedad civil, que iba a ayudar, también, empresas de construcción, que estaban presentes, en diferentes lugares, en Haití, vendían, cierta imagen, de Brasil, sí, también, exposiciones culturales, abrieron, escuelas de portugués, en fin, crearon vínculos económicos, sociales, con la sociedad haitiana, y política, obviamente, con Haití, y vendían, una cierta imagen, de Brasil, entre ciertos grupos de haitianos, esto, por una parte, y por otra, en Brasil, en, perdón, en Haití, existe una atracción muy importante para el fútbol, y Brasil es el, a la selección de Brasil, pues, tiene seguidores, pero, seguidores, ya en términos, entre los haitianos, o sea, en términos de, fútbol, en Haití, los haitianos se dividen, entre dos grupos, entre los brasileños, pues, así tal cual, entre los brasileños, y los argentinos, si no, y que no haya un partido, entre Brasil, y, y Argentina, pues, todas las calles están vacías, la gente está viendo, está viendo el partido, hay, lo que quiero decir con esto, es que, ya existía, en el imaginario, una idea de Brasil, como un país, que podría ser una alternativa, entonces, cuando se empezaron, a aplicar, estas medidas, después del terremoto, además de lo, de las esperanzas, de oportunidades laborales, entonces, naturalmente, Brasil, atraía, más, mucho más, a los argentinos, todavía Brasil está aquí, fuera de nuestro sistema, pero, ¿qué pasa? A partir de 2014, cuando ya empezó la crisis económica en Brasil, económica y política en Brasil, ya, el mercado laboral, ya no era lo que esperaban, o lo que era antes, y que, no es lo que muchos esperaban, entonces, empieza la decepción de muchos, de la población haitiana, que esté en Brasil, pero, al mismo tiempo, existían, otras, medidas, aquí, en Estados Unidos, en donde, desde 2010, se venía, después del terremoto, otra vez, se venía aplicando, el TPS, a los haitianos, que estaban en Estados Unidos, haciendo documentos, pero, además, con otras, otras crisis ambientales, que hubo, en el país, Estados Unidos, decidió, flexibilizar, un poco más, su política, para recibir, a haitianos, que llegaban, en el territorio, así como, una especie, de pies secos, que llegaban, en el territorio, no los seguizaban, Haití, y los recibía, bajo ciertas condiciones, que podemos analizar, después, pero los recibía, no los deportaba, entonces, cuando empezó, la crisis en Brasil, entonces, muchas dicen, ay, pues si puedo llegar, a Estados Unidos, pues, ya no voy a quedar, bajo estas condiciones, entonces, hay una posibilidad, de remontar, de ir, a Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, se pregunta, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque, no podían, tomar un avión, en Sao Paulo, y llegar, felizmente, a Miami, ya llegué, no podían hacer eso, entonces, porque, ya es diferente, si llegabas, por algún aeropuerto, que si llegabas, por, clandestinamente, si no te, no te agarraban, cuando entrabas, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Se acuerdan, el ejemplo de Cuba? no era así, no más, los cubanos, ya tenían, establecidas, establecida la ruta, de remontar, desde América del Sur, y sobre todo, desde Ecuador, a Estados Unidos, por lo mismo, de pies, secos, ¿sí? Y, no solamente los cubanos, pues ya, otras nacionalidades, africanos, también, agarraban esta ruta, entonces, los haitianos, se suman a esta ruta, que ya, existía, entonces, remontan desde Brasil, se regresan a Perú, y de Perú, se pasan a Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Colombia a Panamá, en Panamá, a Costa Rica, Costa Rica, Nicaragua, y Nicaragua, se montan a Honduras, Honduras, Guatemala, y Guatemala, a México, y de México, pues, llegar, en el norte, a Estados Unidos, pero, México también, tenía otro papel, que no era tan, tan, tan pasivo, en esto, porque lo mismo, pasaba con México, y, hasta la fecha, si llegabas, si llegabas, sin documentos, a la frontera, en Tapachula, en la frontera del sur, era más flexible, si llegaban, ingresar, más fácilmente, que si, agarrabas un avión, en el lugar que sea, y llegas al aeropuerto internacional, de la ciudad de México, y dices, ya, llegué en México, ya no tengo papeles, y yo, te regresaban, si llegabas al aeropuerto, pero, si llegas por la frontera sur, si, hay otra, otra disposición, que se aplica, y entonces, pues, no voy por avión, entonces, otra vez, tenemos una ruta, no, es H, más o menos Brasil, pero puede ser más, entonces, ¿qué pasa? Estos países, Brasil, y otros, que estaban en la periferia, pues, ya entran, dentro de nuestro sistema, o, afectan, lo que pasa dentro del sistema, porque, me voy a decir, ya no están dentro del sistema, porque el flujo ya no sigue así, pero, en su momento, en su momento, determinaban, ¿sí? lo que pasaba, aquí adentro de nuestro sistema, entonces, esto, es un ejemplo, de todo esto, pero, para verlo, en el caso, por ejemplo, de México, pues, así fue, que llegaban a México, ¿sí? pero, llegaban para pasar, como los otros países, que ya mencioné, que pasaban, para pasar, y, llegar a Estados Unidos, que era, la meta, pero, en septiembre de 2016, Estados Unidos, cambió, su política, frente a Haití, y decidió, que, los que llegaban, sin documentos, pues, ya los deportaban, y, ¿qué pasa con los que, los haitianos, que ya estaban en México, o que ya venían, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, que venían, cuando supieron, de la noticia, entonces, hoy, ahora ya no, porque, sí, conozco a tal, y a tal otro, a tal otro, que, sí, se atrevió a cruzar, y lo mandaban a Haití, yo no quiero que me pase lo mismo, después de tanto, para esto, no, no es, no es mi objetivo, ¿qué hacen? pues, dicen, voy a llegar a México, va, lo más cercano posible, la meta, me voy a quedar ahí, y, hasta que, no, Estados Unidos, cambie, de cierta forma, su política, o, que encuentre algo en México, y, ya, entonces, en este contexto, fue que, ya, pues, México, pues, tiene, una comunidad, desde la oleada que les dije, de 2016, una comunidad haitiana, no muy importante, es cuando se comparan con, comunidades, grandes y personas, pero, una comunidad, que es muy visible, en los lugares, donde están, particularmente, en Tijuana, y Mexicali, ¿sí? Están también, diseminados, en algunas otras ciudades, pero, no tan visibles, ¿no? No puedes llegar a, a Mexicali, no puedes llegar a Tijuana, eh, sin, sentir la presencia, de los haitianos, por lo menos, en estas dos ciudades, ¿no? que, era algo, eh, inexistente, antes de 2016, ahora México, tiene esta, esta comunidad, presente, y que, también tenemos señales, de que, eh, puede ser, puede ampliarse, un poco, porque, ya, hay, familiares, que se, que se están, llegando, reuniéndose, en Tijuana, particularmente, y Mexicali, ¿no? El marido, estaba en Brasil, dejó a la esposa, con los hijos, porque, no, el camino, era muy largo, ahora que está establecido, en Tijuana, ya, tiene cierta, estabilidad, pues, ya, ¿no? La esposa, y los hijos, llegan, o, el hermano, ya le aconsejo, te, te busco trabajo, te busco un lugar, donde vivir, por los primeros meses, y ya, entonces, se están dando, las acciones, de las redes sociales, ¿no? Dentro de esto, entonces, México, pues, no tenía una comunidad haitiana, como tal, pero, a raíz de todo esto, sí, entonces, es como, las decisiones, las disposiciones, las políticas, en términos, ya globales, con todos los elementos, que les expliqué, como, no afectan solamente, al origen, o a sí mismo, sino también, a otros países, que incluso, estaba fuera del grupo, que estaba fuera, del núcleo, de países, que formaban, la región migratoria, ¿sí? Las decisiones, que, los países sudamericanos, tomaban, en su momento, después del, del, del terremoto, 2010, ¿sí? Hasta 2016, impactan, o sea, que, el impacto, no tiene, porque, ser inmediato, puede ser que sí, pero, no necesariamente, ¿cierto? entonces, es como debemos, concebir, ver, las, las regiones, el sistema migratorio, y una región migratoria, en donde tengo países, tengo elementos, países y otros actores, otros elementos, que está en interacción, y que la decisión, de alguno, dentro, pueden afectar, no solamente, a ellos mismos, pero también, a los otros, que están, dentro del grupo, del sistema, o, decisiones, que se toman afuera, en el, en la periferia, de países, que no, regularmente, están dentro de esto, están compartiendo, personas, ¿no? migrantes, que, decisiones, que pueden tomar, de forma inmediata, o, a la larga, a largo plazo, pueden afectar, lo que pasa, aquí adentro, entonces, ya, para, concluir, más o menos, porque, si no, tienen que hablar, no solamente yo, llevo más de, casi, hora y media, hablando, decisiones, que se toman, en, afuera, o dentro, pueden afectar, ahora, para terminar, como dije, retos, futuros, le llame, al, mediano plazo, pero, puede ser, en cualquier, plazo, tenía que dar un nombre, le puse así, pero, no está restringido, para México, en todo esto, México, por su posición geográfica, con Estados Unidos, pues, está, en una posición, estratégica, para, diferentes, sistemas migratorios, está dentro de, de uno, con Estados Unidos, y Centroamérica, pero, para otros, que están afuera, no tenemos señales, que, la relevancia, de Estados Unidos, para las migraciones, que sea algo, que se va a desaparecer, muy pronto, si, que es, el imán, que representa, Estados Unidos, pues, tenemos, eh, muchos elementos, de creer, que, este imán, no se va a desaparecer, muy pronto, y, México, no puede, decir, bueno, este imán, no me gusta, me voy a desplazar, voy a, mejor me voy por, más cerca de Japón, me cambio de, me cambio de lugar, o no, me voy a, a desplazar, me voy a ir por Europa, así, entre Francia, y, y Alemania, y así, ya, en protección, México no puede decir eso, ¿no? Entonces, este lugar, en donde está, pues, se va a quedar, yo creo, por mucho tiempo, y entonces, y como el imán, que está ahí, al lado, parece que no se va a desaparecer, entonces, está en una posición estratégica, y que, en plazos, eh, ya, cortos, medianos, o largos, va a tener una importancia, eh, vital para muchos flujos migratorios, y lo que hemos visto, eh, mucho, es que, con razón, también, pero, ah, podemos, eh, también preguntarnos acerca de esto, ah, en materia de migración, durante mucho tiempo, México, se ha, puesto, ha puesto la mirada, sobre lo que pasa con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, y a la, si, por lo mucho, lo que puede pasar, de Centroamérica, porque, no, la migración de tránsito, que viene, sobre todo, del Triángulo del Norte y Centroamérica, de los países Guatemala, Honduras y El Salvador, qué está pasando, y, como esto me afecta, con migración con Estados Unidos, pues, yo lo que digo, es que, el reto va más allá que esto, o más allá de lo que pasa, el flujo entre México y Estados Unidos, propiamente dicho, que están dentro de este, este sistema, y, ahora, ya, los países del Triángulo del Norte y Centroamérica, que también está, ya, forma parte de ese sistema migratorio regional, que abarca, inclusive, a Canadá, entonces, vamos allá que esto, entonces, el reto ahora, es, ver, no solamente lo que pasa, en los, los tres países que están alrededor, pero también, países que están en la periferia, de ese sistema, qué está pasando ahí, y, cuando digo, qué está pasando en esos países, no solamente, las políticas migratorias, oficiales, que se adoptan, en esos países, la ley de migración, que se, que se adopta en Brasil, por ejemplo, en 2017, o, decisiones que pueda tomar, eh, Nicaragua, o, o, Costa Rica, Panamá, pero también, lo que puede estar pasando, en Venezuela, que, en cierto tiempo, puede tener una implicación, diferentes, eh, implicaciones, pero, en términos migratorios, para México, o situaciones, que están, que están en Haití, que uno consideraría, como en la periferia, de este sistema, que forma México, en Estados Unidos, y, países centroamericanos, cómo pueden, a la larga, afectar, afectar, lo que está pasando en Haití, como lo vimos en este caso, o sea, un terremoto, desde 2010, cómo puedes esperar, que hasta 2016, te afecta, y sí, ¿sí? ¿sí? Entonces, es, el reto, es poder levantar la mirada, no estar, solamente, viendo lo que pasa, con Estados Unidos, o lo que pasa, en Centroamérica, sino también, en lo que pasa, en los, países, que llame, la periferia de esta, de la región, que es lo que pasa, en términos políticos, que está pasando, que está pasando, en términos económicos, que está pasando, en cuestiones ambientales, ¿sí? Y en muchos otros temas, que pueden, en cierto momento, en determinado momento, tener un efecto, ¿por qué? ¿por qué? Es, que cuando surgen estos flujos, cuando surgen, estas contingencias migratorias, como fue en el caso migratorio, o en el caso, con los haitianos, la, la, el análisis que se hace, es que, ay, México no estaba preparado, para, para esto, es un, es un flujo, que nos toma así, desprevenido, por sorpresa, no sabíamos, no esperábamos, con esto, ¿sí? Entonces, se cierra, dentro de su, de su, región, y no levanta la mirada, para ver, qué está pasando ahí, y que pueden tener, efectos, son, son retos importantes, poder, ¿sí? salir un poco, de esta zona de confort, y ver lo que está pasando afuera, conocer, los que están, en alrededor, y poder, anticipar, posibles, afectaciones, a corto, a mediano, o largo plazo, ¿sí? es, un elemento fundamental, porque, a uno podría pensar, ah, tenemos que pensar, en lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, en, inclusive en Haití, en Dominicana, Cuba, porque están cerca, pero, inclusive una crisis, que está más, geográficamente, más lejos, pueden, a cierto momento, afectar, por, la cercanía con Estados Unidos, por el imán, de Estados Unidos, que pueden afectar, en cierto momento, entonces, me voy a parar aquí, voy a permitir, que puedan expresar, sus dudas, sus preguntas, todo lo que quieran compartir, porque, no, no solamente yo, tienen que hablar, tenemos ya, ¿sí? media hora para eso, gracias. Muchas gracias, ahora, no me sé los nombres, como dije, al principio, pero, ya veo que hay personas, que están ayudando, había una pregunta, que desde mucho tiempo, entonces, la podemos, hola, mi nombre es Ana Luz, no es pregunta, es comentario, yo colaboro, como voluntaria, en la red de albergues hermanos, en el camino, ya desde hace varios años, y me ha tocado corroborar, esto que dices, bueno, en mi caso, pues la mayoría, de las personas, salen huyendo, de un día para el otro, no planifica, la mayoría, su viaje, pero, hay algunos que sí, y tanto unos como otros, pues no toman en cuenta nada de esto que tú dices, no, en efecto, viajan, y no saben, este, todas estas políticas migratorias y lo que ello implica, entonces, sufren las consecuencias ya que están aquí, desde que no saben la diferencia entre la visa humanitaria y la solicitud de refugio, o qué derechos y qué obligaciones les implica adquirir cada una de ellas, y cuando ya las tienen también, como muchas veces esto afecta a que no les brindan los servicios de salud o de educación, o las mismas ofertas laborales, cuando se supone que ya al tener, sobre todo la condición de refugiado, pues no tendrían por qué negárselas, pero esto, pues el desconocimiento, aquí demostramos cómo la información es poder, y cómo ellos al no saber esto, pues ven violados sus derechos constitucionalmente, por ejemplo, también he visto como madres que llegan a dar a luz aquí en México, a sus niños, desconocen que ya al tener, al registrar a sus bebés como mexicanos, tendrían también el derecho de pedir una estancia temporal, para poder regularizar su condición migratoria, y muchas veces aún con niños nacidos en México y registrados, las deportan, entonces todo esto, o cómo muchos empleadores les exigen la condición migratoria, les piden documentos de regularización, cuando la ley estipula que sólo las autoridades del Instituto Nacional de Migración, tienen la facultad de solicitar esta, de exigir esta condición migratoria, podría dárseles el trabajo, y muchos empleadores lo exigen, lo piden, o les ofrecen cierta cantidad de dinero, y ya que terminan su trabajo, no les pagan, o les pagan la mitad, o sea, no lo ha acordado, precisamente porque saben de esta vulnerabilidad, que ellos están como indocumentados, o que no pueden exigir sus derechos, entonces sí es muy importante el que estén informados, y el hacérselo saber debidamente, y en otra también que he comprobado, es esto de cómo se transforman los contextos al paso de la migración, es muy notorio también cómo cuando se hacen rutas ya establecidas, las comunidades ven la oportunidad también de aprovecharse, entonces se convierten en nichos que venden gorras, mochilas, tenis, o sea, todo lo que el migrante necesita para continuar su camino, o les venden comida, y sin embargo son los primeros en discriminar, o sea, muchas familias viven, es su principal fuente de ingreso, lo que los migrantes les dejan, y son los primeros en discriminarlos, en tratarlos mal, o en acusarlos, en denunciarlos ante las autoridades para que los deporten. Nada más quería comentar eso. Muchas gracias por el comentario, refuerza lo que estamos diciendo, ahora una cosa que dije, pero tal vez no subrayé lo suficiente, es que los migrantes, las personas que migran, no son expertos en la política migratoria, ni de uno solo, ni se diga de diferentes países cuando cruzan diferentes países, no son expertos en la política, en cuáles son todas las disposiciones generales, explícitas e implícitas, las leyes, las disposiciones, resoluciones, etcétera, etcétera, no son, no, especialistas en esto, no saben, de sus derechos muchas veces, de lo que la ley les permite, no saben. Tienen algunos elementos, pueden saber de ciertos elementos, pero no del todo, todo el marco. Ahora, ahí entra también otro, otro actor importante, las organizaciones, muchas veces son las organizaciones las que les capacita, las que dicen, no, no, como el caso que pusiste a la luz, si tú tienes un hijo nacido aquí en México, pues la ley te da ciertos derechos, hay cosas que ya no te pueden hacer, o que ya no te pueden deportar, ya tienes acceso a la residencia permanente, etcétera, etcétera, la persona no sabía, y si no lo sabía, y no va a migración a hacer valer su derecho, el derecho queda en la letra, no se aplica. Entonces, entra muchas veces, muchas veces yo digo bien, organizaciones que capacitan, que les dé la información, para poder hacer valer tal o cual derecho, no solamente en estos aspectos, pero en otros aspectos también. Entonces, es ahí donde las cosas toman realmente cuerpo, no son ideas, pero ya se vuelven elementos, partes activas de la política, finalmente la política migratoria, ¿sí? Forman, llegan, pasan a ser parte de la política, las organizaciones, y otras, las empresas, o las personas, los miembros de la comunidad, que, pues, viven del paso, de los migrantes, o del mercado, que se conforma alrededor, del fenómeno. Sí, muchas gracias por, por el comentario. Sí, bueno, yo precisamente trabajo, en una de las organizaciones, que brindan esta atención, este acompañamiento, sobre todo a personas solicitantes, de la condición de refugiado, en la Ciudad de México, y bueno, aparte mi trabajo, es del día a día, trabajar con, con personas que vienen de Haití, también con personas que vienen, de países africanos, de habla francesa, como el Congo, Camerún, y justamente abonando a, a esta parte de los retos, que presenta México, a la respuesta, es, algo tan sencillo, como la barrera del idioma, ¿no? O sea, que personas que no hablan español, o que incluso ni siquiera, hablan francés, tampoco, que sus, que hablan por ejemplo, creol, o lingal, en el caso de los africanos, como estas son trabas, en todo su procedimiento, y parte, y trabas también, para su integración en la ciudad, o en otros estados, de la república, y bueno, también retomando un poco, la lectura sobre, si se trata de, ya una llegada, con intenciones de establecerse en México, o si se trata más bien, de un tránsito prolongado, es, como México va, va a tener como una visión, un poco más a futuro, para, para responder, a esta necesidad de integración, sea, por un tránsito prolongado, o por una estancia ya, ya permanente. Sí. Ok, perfecto, perdón, si me puede, Luisa, ok, gracias. Sí, importante, porque si no, no nos va a dar tiempo, gracias. Ay, acá, este, antes, soy Berenice Mondragón, y antes que nada, muchísimas gracias por la presentación, me pareció como muy importante que mencionaras la nacionalidad como, o sea, como un elemento muy importante para la política migratoria, y también como un elemento que puede ser usado como control migratorio, ¿no? tanto en los países de origen como los de destino, bueno, los de llegada pues, este, y, o sea, quería saber un poquito si hay información, o sea, entiendo que los flujos migratorios se centraron muchísimo en los haitianos, pues, que salen de Haití, por supuesto, y van a países como Brasil, México y Estados Unidos, pero quería saber si hay información acerca de las familias haitianas que vivían en República Dominicana, y se les aplicó justo lo del asunto de la desnacionalización, y muchísimos quedaron en situación de apatridia, ¿no? Entonces, quería saber si hay información al respecto, y si, no sé, algún país sacó algún programa o política como para facilitar a aquellas personas apátridas, justamente para, para, no sé, hacerles más sencilla el asunto migratorio. Ok. ¿Una pregunta más, doctor? Sí. Bueno, está un poco relacionada con la de mi compañera, como usted nos explicó, México es como el centro de muchos flujos migratorios que van hacia Estados Unidos, entonces no va a parar, como lo veíamos, van a seguir llegando personas, y a mí me gustaría que nos contara más sobre cómo observa usted, pues, esta adaptación de los haitianos que se están formando ya como unidades, porque posiblemente eso nos pueda dar un indicio de cómo van a reaccionar también estas caravanas que se están deteniendo, que posiblemente van a alargar su estadía y que posiblemente pues van a formar también comunidades en la parte norte del país. Entonces, ¿cuál es su visión? ¿Cómo ve que se están adaptando por allá? ¿Cómo ve que se está adaptando por allá? Perdón, perdón el nombre para… Nicole. Nicole. Ok, Nicole. ¿Podríamos tomar una más para tener un bloque de cuatro? Bueno, de todas formas, después yo creo que nos da tiempo todavía para hacer un bloque. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Deciré y quisiera si pudieras ahondar un poco entre la distinción que tú marcas sobre país de llegada y destino, por favor. Bien, gracias. Deja, empiezo con esta. No me gusta el término de llegada porque, perdón, de destino, porque nos fijan, fijan término, fija los proyectos, las metas y los hace, los encasija. Sí, prefiero hablar de países de llegada en el sentido de que muchas veces el destino no es donde me quedo, porque puedo estar tomando México, por ejemplo, en el caso de los haitianos como el destino de la migración, pero la intención desde el principio no fue llegar a México. Muchos no sabían cómo era México, bueno, muchos, como muchos haitianos, la imagen que tienen de México es la imagen de las telenovelas, que son muy famosas en Haití, las telenovelas mexicanas, es lo que saben de México. Entonces, no sabían cómo era México, o que había una ciudad que se llamaba Tijuana, o que una Mexicali, que su frase es increíble, también es Mexicali, o Ciudad de México. No tenían ideas de cómo era, pensaban cruzar México en unos cuantos días y ya llegar a la meta, que sería el destino. Pero ya de 2016 a 2009 que estamos, ya pasaron tres años y muchos, esto lo voy a ligar con tu respuesta en un momento, Nicole, ya se establecen y muchos ya reconsideraron su proyecto, el proyecto inicial de llegar a Estados Unidos. Entonces, no. Entonces, muchas personas que encontramos en algún lugar, si les preguntas a dónde ibas, tal vez no, no era aquí. Las circunstancias, los cambios, las diferentes contingencias me llevaron a tomar otra decisión, pero esta no era la mía. En un estudio que, esto va junto a tu pregunta, sobre la población haitiana aquí en México, que realicé con otro investigador del colegio, entrevisté a una haitiana aquí en la Ciudad de México, de los que venían de Brasil, aquí en la Ciudad de México. Ella me contaba que ya se va a quedar aquí, Ciudad de México, aquí ya se quedó, porque ya ve que Estados Unidos es muy difícil, que está Donald Trump, que son discursos, que todo es difícil, que no va a poder llegar. Ya llega en Ciudad de México, se siente bien, se siente a gusto y que además, además que tenía un proyecto desde mucho tiempo de estudiar medicina y que ya escucha y que ve que hay posibilidades de estudiar aquí en México, ya va a estudiar y así va a quedar. Ok. Bien. Esto fue en septiembre de 2017 cuando la entrevisté, me acuerdo muy bien porque fue un día después del sismo, del sismo de 2017 aquí, 19, 20 de septiembre. La entrevisté y me explicó que así ya es su proyecto. Ya iba, venía de Brasil y iba a Estados Unidos, pero ya, ya con toda la situación, ya, ok. Está bien. Pero algunos meses después se fue a Tijuana. ¿Por qué? Porque ya no encontraba trabajo, porque entré que está ahí para ir a estudiar, que ya es su nuevo proyecto, pues tiene que vivir. Pero no encontraba, no conseguía trabajo aquí en la Ciudad de México y como en Tijuana haría más oportunidades de trabajo para los Haitinos, sí fui a Tijuana. En diciembre fui a trabajo de campo en Tijuana, la volví a entrevistar y le recordé que me habías dicho algunos meses anteriores, antes que estudiar a tu proyecto, ¿qué pasa con el Instituto? Ah, no, ya no, porque no, ya estoy en Tijuana, hay posibilidades, estoy trabajando y tengo responsabilidades. Entonces yo creo que no, estudiar va a ser más adelante. O tal vez este proyecto voy a ver cómo le pasó a mi hija. Bien, está bien. Pero Estados Unidos tampoco. Ok, bien, después de ciertos, de algunos meses, porque seguía en contacto con varios de las personas entrevistadas para saber cómo cambiar la cosa con ellos. Ay, no, me voy a casar. Ya se va a casar y ya estaba con mi proyecto. Se va a casar. Ah, muy bien, bien, me invitas para ir. Ok, muy bien, oh, no, después de como un mes y medio, oh, no, ¿qué crees? Estoy embarazada. Ah, oh, pues felicidades. Muy bien, sí, 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 estoy embarazada. Y ahora estoy replanteando las cosas. ¿Qué pasó? A lo mejor, y sí, me voy a Estados Unidos, porque otra vez, cuestiones de políticas a las mujeres embarazadas, políticas y cuestiones humanitarias, también a las mujeres embarazadas que están muy, una etapa muy avanzada, pues muy difícilmente los van a deportar, se cruzan la frontera. Y entonces voy a esperar cuando tenga ocho meses, ya casi como por tener el bebé, ya voy a cruzar la frontera y ya no me van a poder deportar. Y ya, el bebé va a nacer ahí y ya veré cómo va. Ah, muy bien. Y sí, cruzó y se fue de Tijuana hasta West Palm Beach, o sea, Florida, pero sur. Ah, sí, ya está del otro lado y ya está, nació la bebé, etcétera, etcétera. Bueno, bien, ok, se quedó como unos seis meses, apenas hace como tres semanas me informó que ella está en Canadá. Está en Canadá porque se quedó muchos meses en Estados Unidos, se quedó con un tío, pero que la relación con la esposa del tío no está muy buena, porque la esposa como que no, no quiere mucho, no, no le gusta mucho la situación y entonces le dijeron que en Canadá podía tener otras oportunidades y se fue a Canadá con la bebé. Entonces, ¿cuál es el destino ahí? El destino, ¿no? Por eso prefiero hablar de llegada, porque la llegada me dice que llegó aquí, no sé si es el destino, ¿sí? Pero el caso es que está aquí y en determinado momento, en otro momento, puede que no lo encuentre ahí. Por circunstancias, por las políticas que cambian, por diferentes razones, puede que no lo encuentre ahí, ¿sí? Entonces, por eso el destino, si digo el destino, pues ya ahí siempre la voy a encontrar, porque es su destino, ahí ya queda. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, prefiero hablar de destino, hablar de llegada, para ampliar un poco más el marco. Ahora, la pregunta de Nicole, no estoy contestando en el mismo orden, ¿verdad? La pregunta de Nicole sobre cómo los ITN se están integrando. A muchas personas les gusta el concepto de integración, pero por el momento lo voy a usar. En las comunidades donde están y poder tener una idea de cómo puede pasar con las personas de las caravanas. Bueno, primero es que de 2016 a 2009 ha pasado muchas cosas con la comunidad haitiana. Ya muchos echaron raíces en México y sobre todo Tijuana y Mexicali. Otros lugares también, pero estos dos son más fuertes. En cuestiones laborales, sí, que es un tema muy importante. Y esto es una, es toda otra presentación que me estás empujando a dar, pero esto es para la próxima, cuando me inviten, no, entonces. De que en la Ciudad de México, por lo menos para los haitianos, era muchísimo más difícil conseguir trabajo que en Tijuana y Mexicali. ¿Sí? Uno diría, pero eso parece raro, ¿no? Porque en Ciudad de México te exigen documentos para acceder a un empleo formal. Te exigen documentos que, empezando, que tienes la CURP, que tienes la residencia ya sea permanente o temporal, pero que además crea con permiso de trabajo. Si no tienes todo esto, pues lo siento, no, va a ser difícil, por lo menos para trabajos formales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te exigen esto? Entonces dices, no, esto también es elemento de la política migratoria, si es ideana. ¿Sí? ¿Sí? Porque está una especie de cerradura en el mercado para las otras personas. ¿Sí? Y además, si te dicen que tienes que esperar tanto tiempo antes de acceder a esos documentos, añade un poco más, hace más dura la entrada al mercado y también, al final de cuentas, es elemento de la política migratoria. Entonces, en Ciudad de México se necesitaba todos esos papeles, o si no, pues trabajas en un restaurante, pero trabajas en condiciones muy precarias, con jornadas muy largas y te pagan muy poco. ¿Sí? O en otras empresas que te permiten trabajar sin esos documentos, pero en cambio lo cobran de otra forma. La diferencia con Tijuana y Mexicali fue que allá, con la presencia de las maquilas, que tienen la política ya interna más flexible, podían recibir a personas, aunque no tengan todos estos documentos. Entonces, esto abre un poco más las oportunidades laborales en las ciudades del norte. Además, está también la cuestión de, para hacer inclusive comercio informal, ¿sí? No es lo mismo en la Ciudad de México, donde está controlado finalmente el mercado de comercio informal, que en las ciudades del norte. Si vas a Tijuana o a Mexicali, camina un poco en las zonas de centro de esas dos ciudades. Verás, muchos haitianos, vendiendo en los semáforos, ¿sí? Todo tipo de artículo. No lo verás muy fácilmente en Ciudad de México, ¿no? Entonces, las oportunidades son las mismas. Pero bueno, en estas dos ciudades, en este tipo de configuración, hay más oportunidades. Y sí, se aprovechan de estas, ya tanto de las maquilas como las de comercio informal, o como elementos también que podríamos pensar, todavía no lo podemos afirmar, como una especie de economía étnica entre ellos mismos. Pero esto todavía queda en una hipótesis que se tiene que profundizar. Pero también en términos sociales, ¿no? Se integran a universidades, a escuelas, aunque también tiene otras partes ahí, con el idioma también mejorar esta parte. O ya entrando en familias, formando familias con mexicanas, mexicanos teniendo hijos, casándose, etcétera, etcétera. Entonces, hay elementos para decir que está en marcha un proceso de integración de los haitianos, por lo menos en las dos ciudades del norte que mencioné. Pero, no me atrevería a decir que esto puede conformar un ejemplo para lo que pasaría con las personas que vienen de las caravanas. Porque en otras visitas de campo que hice en Tijuana y en Mexicali, lo que me daban a entender es que la recepción hacia los haitianos, hacia los centroamericanos de las caravanas, no es la misma. No reciben de la misma forma. Y los discursos que existen sobre haitianos y sobre centroamericanos no son los mismos. Inclusive hay una especie de división, una especie de marcar diferencia, en donde se dice que unos son los trabajadores, trabajan muy duros, trabajan muy fuertemente y apenas llegan y ya se meten a trabajar en las maquilas, y otros son unos flojos, son unas etiquetas discriminatorias que ponen. Entonces, la recepción no es la misma y estos discursos pueden tener efectos en el mercado de trabajo o en relaciones sociales como tal. Entonces, no puedo decir que lo que pasa con los haitianos, y además son tiempos diferentes también. Lo que pasa con los haitianos va a pasar con los centroamericanos. Pero, de todas formas, nos da una idea, nos da como un elemento comparativo, de todas formas, para lo que pueda pasar con los integrantes de las caravanas. Entonces, el señalamiento de Berenice sobre la nacionalidad, sí, claro, la nacionalidad es un elemento ya fundamental. Si te dicen que puedes acceder a la nacionalidad después de 15 años de residencia, te están mandando un mensaje. O si te dicen que después de dos años te mandan otro mensaje. O si te dicen, por ejemplo, como aquí en México, si te dicen, si vienes de algún país de la península ibérica o de América Latina, después de dos años te puedo cambiar la condición migratoria de temporal a permanente. Pero si vienes de otro país que no está en esta categoría, tienes que quedar cuatro años antes de te enviar un mensaje diferente. O si te dicen, no hay de estas diferencias después de cierto tiempo, esto es muy, muy importante. O si te dicen, como en el caso que señalaste, el caso de República Dominicana, si te dicen, si tus padres eran migrantes indocumentados, yo estoy diciendo migrantes indocumentados, irregulares, pero el discurso no es eso. El discurso es, si eres inmigrante, si tus padres son inmigrantes, son ilegales. Es el discurso. Yo no lo repito. Pero te dicen que si tus padres son irregulares y naces aquí en el territorio, no me importa, tú no tienes transnacionalidad. Te dan un mensaje a que se te dicen, no me importa la condición migratoria de tus padres, si naces aquí tienes transnacionalidad. No es lo mismo. Y justamente fue lo que pasó en el caso de República Dominicana con hijos de haitianos nacidos en República Dominicana que durante mucho tiempo, la Constitución de Dominicana decía que las personas que nacen en Dominicana tienen la nación de Dominicana, pero había un artículo que dice, no es el caso para las personas que están en tránsito, el tránsito, pero ahora, ¿cómo interpretas tránsito? Cuando en 2013 tomaban la decisión ya en el Tribunal Constitucional de decir, tránsito, todas las personas que están en situación irregular, los ilegales, como les dicen, son personas en tránsito. Así que sus hijos tampoco son dominicanos. Eso fue lo que pasó. Cuando antes había otra, más o menos, otra interpretación del tránsito, cuando lo cambian, ya cambia la situación para muchas personas desde 1929 hasta la fecha de 2013, que les quitaban la nación que ya tenían. Ahora, la pregunta que tenías es, si hay otros países que tomaban, bueno, si calculaban cifras de organizaciones, decían que alrededor de 200.000 personas tenían ese problema de perder la nación que siempre han tenido. No fue por algún otro país que los recibiera. La República Dominicana después tuvo que tomar unas leyes de regularización de estas personas, sobre todo diciendo que personas que antes gozaban de la nacionalidad, pero que lo perdieron por decisión de la corte, pueden retomar esa nacionalidad, pero tienen que seguir esos pasos. Pero esos pasos con muchas trabas, con muchas trabas que, a final de cuentas, realmente muy pocas de estas personas que perdían la nacionalidad dominicana podían recobrarla. Y todavía sigue el problema jurídico de muchas personas que no tienen la nacionalidad. Y yo soy, tengo como más precaución en decir que son apátridas. En los hechos, sí, pero no debería ser así si se considera también a las reglas de nacionalidad de Haití. Porque para ser haitiano lo que necesitas no es solamente nacer en Haití, puedes nacer en Haití, pero también si tus padres son haitianos, en el lugar del mundo que sea que nazcas, también eres haitiano. Así que también podrían tomar la nacionalidad haitiana, tienen derecho a la nacionalidad haitiana. Ahora, el caso es que por distintas razones, por distintas razones y que no son así triviales, que son también importantes, no toman la nacionalidad haitiana. Así que esta cosa es bien, bien compleja. Pero de todas formas, sigue el tema abierto. No se habla tanto por el tiempo, el paso del tiempo, pero es un tema que sigue abierto. Las trabas del idioma, Luisa, sobre esto, definitivamente, definitivamente, el idioma puede ser muy importante en las trabas y esto también tiene que ser con la visión que tiene el país, que tiene la sociedad, de qué país somos. Somos un país que recibe a personas que vienen para quedarse o somos un país de tránsito. No más pasan. Así que no es importante tener, capacitar a personal de nuestras instituciones que atienden, que reciben, en ciertos, en los otros idiomas, porque no más pasan. ¿Con qué puedo decir? Sí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué papeles tienes? Esto ya es suficiente. No necesito más porque no te vas a quedar. ¿O para qué hacer cambios para considerar que pueden entrar en las escuelas, en las universidades, niños de personas de otros lugares si no somos un país de destino, de llegada? Si no se concibe así, no se toma así. Lo mismo para los sistemas de protección, social, de acceder a la lista, al IMSS, no estoy poniendo en términos mexicanos, pero si esto vale para cualquier otro país, porque no se van a quedar. Son personas que se van, que vienen, pero de paso máximo un mes, cruzan el territorio y se van. No. Entonces, si te concibes como un país de tránsito solamente, pues tomas medidas con lo que, con la visión que tienes. Pero si consideras que aquí también se quedan y no se quedan solamente centroamericanos que hablan español, también se quedan personas que vienen de otros lugares, que hablan otros idiomas y que tengo responsabilidad de atender también como Estado, como país, como los compromisos que tengo internacionalmente, es diferente. Entonces, la visión que tienes, la visión que el país, el Estado, la sociedad tiene, también afecta. Creo que contesté a todas las preguntas del bloque. Si no contesta alguna, me perdonen. Ahora podemos abrir, creo, otra ronda. ¿Sí tenemos tiempo? No, ¿estamos ahora? Tenía toda la intención de hacerlo, pero bueno. Muchísimas gracias por la presentación, le vamos a dar el saludo. Y, por supuesto que lo vamos a invitar para una sesión que tenemos que ir. Ya me comprometí. Ya se comprometió y ustedes también a ti. Vamos a pasar la lista aquí, se va a poner aquí y con esto va a estar aquí. A ver. ¿Qué letras son? ¿Qué letras son? Ya son todas las letras. Ah, por favor. Ok.